La lucha por rápido, la capucha. Finalmente ingresa Mabruc. Se preparan. Y partieron. Lo mejor que hay, sale en el primer lugar por el lado interior. Rivercat avanza por el centro, más abierto lo hace Róbalo. Este va a ser el primer lugar, segundo queda Rivercat. Tercero, hermano mayor. Cuarto, Aztec Wilkes. En la quinta ubicación, ponele ahí, curva de los 900. Sexto, lo mejor que hay. Séptima fruta prohibida, octavo y más, Aldín. Último, Mabruc a cuerpo y medio. Róbalo mantiene la delantera, medio cuerpo de ventaja. Seguido por el lado exterior de hermano mayor. Tercero, Rivercat. Gine la curva, entran a tierra derecha. Cuarto, Aztec Wilkes, por el lado de los palos. Quinto, lo mejor que hay. En la sexta ubicación, ponele ahí, séptimo y más, Aldín. Penúltima fruta prohibida. Último, Mabruc. Ya están en los 400 metros finales. Róbalo mantiene el primer lugar a corta distancia por el exterior. Hermano mayor, está pasando a la delantera. Reacciona Róbalo. Róbalo nuevamente al primer lugar. Aztec Wilkes avanza por el lado de los palos. Pasa a la segunda ubicación. Tercero, hermano mayor. Cuarto, Rivercat. Quinto, lo mejor que hay. Último, 100 metros para la meta. Aztec Wilkes pasando al primer lugar. Va sacando un cuerpo de ventaja. Lo ameta a cuerpo y medio. Segundo, Róbalo. Tercero, hermano mayor. Cuarto, Rivercat. Y gana Aztec Wilkes. La segunda ubicación es para Róbalo. Tercero, Rivercat. Cuarto, hermano mayor. Quinto, lo mejor que hay. Sexto, y más, Aldín. Séptimo, Mabruc. Último lugar es fruta prohibida. Y ponele ahí. Séptima carrera. Primero, el seis, Aztec Wilkes. Segundo, el siete, Róbalo. Tercero, el cinco, Rivercat. Cuarto, el nueve, hermano mayor. Quinto, el uno, lo mejor que hay. Ganada por tres cuerpos. Tercero, a un cuerpo, tres cuartos. El cuarto, a pescuezo. El tiempo, un minuto, 15 segundos y 47 centésimas. Se preparan. Y partieron. Lo mejor que hay, sale en el primer lugar por el lado interior. Rivercat avanza por el centro. Más abierto lo hace Róbalo. Este va a ser primer lugar. Segundo, aquí es Rivercat. Tercero, hermano mayor. Cuarto, Aztec Wilkes. En la quinta ubicación, ponele ahí. Curva de los 900. Sexto, lo mejor que hay. Séptima, fruta prohibida. Octavo, y más, Aldín. Último, Mabruca. Cuerpo y medio. Róbalo mantiene la delantera. Medio cuerpo de ventaja. Seguido por el lado exterior de hermano mayor. Tercero, Rivercat. Género de la curva. Entran a tierra derecha. Cuarto, Aztec Wilkes. Por el lado de los palos. Quinto, lo mejor que hay. En la sexta ubicación, ponele ahí. Séptimo, y más, Aldín. Penúltima, fruta prohibida. Último, Mabruca. Ya están en los 400 metros finales. Róbalo mantiene el primer lugar. A corta distancia por el lado exterior, hermano mayor. Está pasando a la delantera. Reacciona Róbalo. Róbalo nuevamente al primer lugar. Aztec Wilkes avanza por el lado de los palos. Pasa a la segunda ubicación. Tercero, hermano mayor. Cuarto, Rivercat. Quinto, lo mejor que hay. Último, 100 metros para la meta. Aztec Wilkes pasando al primer lugar. Va sacando un cuerpo de ventaja. Lo ameta a cuerpo y medio. Segundo, Róbalo. Tercero, hermano mayor. Cuarto, Rivercat. Y gana Aztec Wilkes. La segunda ubicación es para Róbalo. Tercero, Rivercat. Cuarto, hermano mayor. Quinto, lo mejor que hay. Sexto, Imadaldín. Séptimo, Mabruca. Últimos lugares. Fruta prohibida. La segunda ubicación es para Róbalo. La segunda ubicación es para Róbalo. Fotografía ganadora de Aztec Wilkes con Carlos Ortega ha logrado un nuevo triunfo. Después, en el décimo lleno, la campaña de 68 presentaciones. Colores del Doña Sofía, Carlos Vázquez y Carlos Ortega, la dupla ganadora. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mejor que hay sale en el primer lugar por el lado interior, Rivercat avanza por el centro, más abierto lo hace Róbalo, este va a ser primer lugar, segundo queda Rivercat.